Y esta rola se hizo pa' pizarra mi compa Bonita estación del fuerte, estado de Sinaloa Solo que un rayo nos parta, no tomamos nada de Sinaloa Llegaron a tapizuelas, como a las once del día Gritaba Roberto Cruz, descanse la infantería Salieron de tapizuelas, se fueron por el barranco Porque querían llegar al rancho de Cojibampo Salieron de vacilo a agarrar la puesta arriba Porque querían llegar a la hacienda de Yoko Jigua Gritaba Roberto Cruz, ahora es cuando come vacas Vamos a abrirles campaña a los indios de Maciaca Gritaba Don Federico, con su malcera sabache Está llena de barcinos, la estación de Bacabachi Gritaba Roberto Cruz, paseándose por la arena Voy a hacerle unas porainas, con el cuero de Maytorena Bonita estación del fuerte, estado de Sinaloa No me gusta a mí la vida, estamos en Nabojoa No me gusta a mí la vida Y no me gusta a mí la vida, estamos en Nabojoa No me gusta a mí la vida, estamos en Nabojoa Gracias por ver el video.